Todos se preguntan pero quiénes son y de dónde son Mira solo somos dos, que interpretamos una sola voz Y como nos conocimos, pues fue un rincón porque quemando ramas Nos dio la tos y era el pacto del humo que los inspiró a ser hip hop El uno en las rimas y el otro en el beatbox, somos como el pan con vino El uno el de y el otro el tilacino, quemamos como locos hasta quedarnos chinos Resentir esas batallas nos volvemos asesinos Si no entendiste somos Motasol y el rap lo escogimos Vivimos todo por esta canción y la siguiente pregunta es que ¿De dónde son? ¿De dónde son? Motasol nació en el Gancha Tamariz, entrada, recreo, salida fumando hachisi Nacimos de la nada, sabemos la jugada, somos nocurnos y escupimos mierda improvisada Nuestra alma encantada con la mota y el hip hop, no vestimos ropa cara mía, hacemos pop Talk talk, relajado, me siento más que tú, la ganchita Tamariz Esa es mi hija y es tú, lo divertido es en el recreo, bueno eso creo Se encuentran los homies todos listos para el rapeo Tan rápido pasa el tiempo que a las seis esta entrada Al rato son las diez y la fiesta aleada continúa en la parada Mierda improvisada con la mente tostada y activada Somos la secta exacta, combinación perfecta, la hierba nos conecta, vamos por la senda correcta Estos MCs te afectan, impactan y proyectan, motasols en la casa representan Gancha Tamariz, nuestra raíz, entrada, recreo, salida fumando hachisi Gancha Tamariz, nuestra raíz, entrada, recreo, salida fumando hachisi Tengo paredes completos, mi paso repleto, se te da un cemento de la rima, aprieto Mueve el esqueleto, hierba, no metemos a nadie, tememos Fumamos, volamos, clases atendemos, un tiempo que tenemos Y a Dios lo hacemos, cuando nos tostamos bien, lo encendemos Quemamos, ardemos como en el infierno, de quien no me dejaremos Cura, no tendremos raperos, jodernos, esto se termina, aprieta tus pernos The fuckers in the house